Maduro se rinde, militares lo traicionan y María Corina Machado anuncia apoyo total internacional. Mientras Nicolás Maduro sigue recurriendo al arte del engaño a través de los medios oficiales de comunicación, anuncia el cierre de WhatsApp para dejar incomunicados a los venezolanos. Nos encontramos con una María Corina Machado que acaba de hacer un comunicado oficial precisamente para anunciar la caída definitiva de Nicolás Maduro y de su régimen. Un régimen que está languideciendo prácticamente en coma inducido y un arco dictador que está a punto de abandonar Venezuela salvo que exista un pacto o una amnistía que en este momento no coge demasiado sentido. Lo cierto es que Nicolás Maduro va a abandonar porque no le queda más remedio y porque el pueblo no le respalda. Pero lo cierto es que María Corina Machado ha anunciado precisamente el triunfo de Edmundo González y la nueva ilusión de Venezuela. Según señala el planeta entero, reconoce su victoria. Acaban de culminar esta proeza, o dicho de otra manera, ya reconocen que son los nuevos presidentes de Venezuela y que el chavismo ha terminado después de largos años sirviendo como una remora para un país que ha volcado todas sus ilusiones en un cambio que se acaba de producir. Mensaje a la nación de María Corina Machado a un Nicolás Maduro que, según comentan, está pasándolo francamente mal. No se fía ni de su sombra y, de hecho, dicen que tiene casi pesadillas con María Corina Machado porque no puede ni verla. Precisamente, María Corina Machado tomaba el pasado sábado las calles de Caracas, se daba un baño de masas, mientras que Nicolás Maduro se inventa marchas a su favor que no son ni mucho menos ciertas. Os dejo con el mensaje, con el contundente mensaje, en el que María Corina acaba de anunciar el fin de la dictadura chavista. Queridos venezolanos, soy María Corina y hoy quiero transmitirles a cada uno de ustedes mi más grande orgullo hacia ti y hacia los tuyos por lo que ha sido esta gesta ciudadana que ya ha hecho historia y que, además, el mundo contempla y admira. Lo que hemos logrado es monumental. Hemos superado uno por uno obstáculos grandes, hemos desafiado las fuerzas del mal y hemos logrado uno por uno nuestros objetivos. En primer lugar, despertamos un país que estaba defraudado y desesperanzado. Unimos una nación alrededor de los valores comunes que son la familia, el trabajo decente, la dignidad, la verdad y el amor. En segundo lugar, logramos organizar unas primarias ciudadanas que son la expresión de la determinación de nuestro pueblo de tomar el control de nuestro destino y lograr un cambio profundo. En tercer lugar, y a pesar de todas las provocaciones, de todos los atropellos que nos pusieron, logramos llegar al 28 de julio con un candidato que representa a todas las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia. En cuarto lugar, sin que el régimen lo detectara, montamos la estructura para la defensa del voto más formidable de nuestra historia, la Plataforma 600K. Con cientos de miles de voluntarios y con nuestros comanditos, estuvimos en cada centro de votación protegiéndonos unos a otros, acompañándonos, ayudándonos, haciendo valer nuestra soberanía popular a través del voto. Es muy importante que todos recordemos todos los días que nuestra lucha para liberar a Venezuela tiene varias etapas y que las hemos ido cumpliendo exitosamente una por una. En estas etapas que cumplimos, pasamos de la desesperanza a una formidable organización ciudadana, de un mundo que no creía en nosotros, al mundo entero, el planeta admirado y reconociendo nuestra victoria. Acabamos de culminar esta proeza, insisto, tiene el mundo boquiabierto nuestro grandioso triunfo electoral, con pruebas que están blindadas y disponibles para quien las quiera ver y comprobar. Y esto fue posible por nuestros héroes ciudadanos, los testigos, los miembros de mesa, los periodistas que fueron valientes, los jóvenes, las madres, los motorizados en la calle, y de allí ha surgido una verdad que nadie, nadie puede cambiar. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Ahora estamos entrando en la quinta etapa, defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final. Nadie en este formidable movimiento ciudadano, que aún es de Venezuela, es de Perú, es fuera del país, puede abandonar la lucha. Todos somos necesarios, estemos donde estemos. Todos hemos tenido y tenemos un papel muy importante que desempeñar en esta etapa y en las etapas que vienen después. Ante la adversidad y la maldad, tenemos que escudarnos en esas virtudes que han hecho de este movimiento una gesta invencible. Hablaros, oh, if you negate something, it's selfish. Quieren intimidarlos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles. Y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos, porque aquí nos cuidamos unos a otros, en todos los escenarios, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar, lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar y no dejaremos las calles. Segundo, persistencia y resiliencia. Mantenernos siempre constantes y activos no significa estar siempre en la calle. Hay momentos para satisfelir, momentos para encontrarnos y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos. Así como hay momentos de preparación para organizarnos, comunicarnos y concertar nuestros aliados alrededor del mundo, que son muchísimos. A todos los obstáculos les daremos la vuelta y los revertiremos. ¿Qué cierren por aquí dentro de otra parte? Con ciaife. Cada etapa en la lucha tiene que desarrollar en el tiempo y es parte de nuestra estrategia. A veces estamos y es necesaria en acción, pero no siempre tenemos que ser reactivos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción. Lo más importante es que todos tengamos fe, confianza profunda unos en otros y en nuestro movimiento. Yo confío en ustedes, en cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos. María Corina Machado continúa su discurso enfatizando en la importancia de los ciudadanos en esta lucha por la liberación de Venezuela. Destaca la valentía y compromiso de los testigos, los miembros de mesa, los periodistas, los jóvenes, las madres y los motorizados que han sido parte fundamental de este movimiento invencible. Además, resalta la elección de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, lo cual ha sido reconocido y por el mundo entero. Asimismo, María Corina hace hincapié en la necesidad de mantenerse unidos y firmes, ya que la adversidad y la maldad intentarán intimidarlos y aislarlos para debilitarlos. Sin embargo, deja claro que traerán formas de mantenerse comunicados, organizados y activos, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no los paralizará, sino que los impulsará a superarlo y seguir adelante. Por otro lado, es decir, está en la necesidad de la violencia y la violencia en este visto. Reconoce que habrá momentos de acción en la calle, pero también momentos de preparación y comunicación con aliados alrededor del mundo. María Corina incita a dar la vuelta a los obstáculos y revertir cualquier intento de cerrar caminos, encontrando siempre una nueva forma de avanzar. María Corina Machado también destaca la importancia de la confianza y la fe en este proceso de liberación de Venezuela. Enfatiza que cada etapa en esta lucha requiere tiempo y desarrollo estratégico. A veces es necesario tomar una pausa operativa para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia estén alineados y listos para el siguiente paso. La confianza mutua y profunda entre los venezolanos es fundamental para mantener el impulso y superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Además, María Corina Machado hace mención especial a los ciudadanos que han sido héroes en esta gesta invencible. Destaca a los profesionales de la salud que han trabajado incansablemente para brindar atención médica a aquellos que lo necesitan, así como a los voluntarios que han estado presentes en cada centro de votación, protegiendo y asegurando la soberanía popular a través del voto. María Corina Machado también resalta el papel fundamental de los profesionales de la salud en esta lucha por la liberación de Venezuela. Reconoce el incansable trabajo de médicos, enfermeras y todo el personal sanitario que ha estado en la primera línea de combate, brindando atención médica a aquellos que lo necesitan. Su dedicación y compromiso son ejemplo de valentía y compromiso con el bienestar de la población venezolana. Además, María Corina destaca la labor de los voluntarios que han estado presentes en cada centro de votación, asegurando la integridad del proceso electoral y protegiendo la soberanía del pueblo a través del voto. Estos voluntarios han demostrado un gran sentido de responsabilidad cívica y han sido fundamentales para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso. En cuanto a los aliados internacionales, María Corina Machado anuncia un apoyo total hacia Venezuela por parte de la comunidad internacional. Destaca el respaldo y solidaridad de diferentes países y organismos internacionales que reconocen la lucha del pueblo venezolano por restablecer la democracia y recuperar la libertad. Este apoyo internacional fortalecerá la posición de Venezuela en el escenario global y contribuirá a la presión sobre el régimen de Maduro. María Corina Machado también resta el papel fundamental de los ciudadanos en esta lucha por la liberación de Venezuela. Destaca la valentía y compromiso de los testigos, los miembros de mesa, los periodistas, los jóvenes, las madres y los motorizados que han sido parte fundamental de este movimiento invencible. Además, resalta la elección de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, lo cual ha sido reconocido y admirado por el mundo entero. Asimismo, María Corina hace hincapié en la necesidad de mantenerse unidos y firmes, ya que la adversidad y la maldad intentarán intimidarlos y aislarlos para debilitarlos. Sin embargo, deja claro que encontrarán formas de mantenerse comunicados, organizados y activos, tanto en las calles como en las redes sociales. El miedo no los paralizará, sino que los impulsará a superarlo y seguir adelante. Por otro lado, destaca la importancia, la perseverancia y la resiliencia en este proceso. Reconoce que habrá momentos de acción en la calle, pero también momentos de preparación y comunicación con aliados alrededor del mundo. María Corina incita a dar la vuelta a los obstáculos y revertir cualquier intento de cerrar caminos, encontrando siempre una nueva forma de avanzar. María Corina Machado también subraya la importancia de la confianza y la fe en este proceso de liberación de Venezuela. Enfatiza que cada etapa en esta lucha requiere tiempo y desarrollo estratégico. A veces es necesario tomar una pausa operativa para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia estén alineados y listos para el siguiente paso. La confianza mutua y profunda entre los venezolanos es fundamental para mantener el impulso y superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Además, María Corina Machado hace mención especial a los ciudadanos que han sido héroes en esta gesta invencible. Destaca a los profesionales de la salud que han trabajado incansablemente para brindar atención médica a aquellos que lo necesitan, así como a los voluntarios que han estado presentes en cada centro de votación protegiendo y asegurando la soberanía popular a través del voto. En cuanto a los aliados internacionales, María Corina Machado anuncia un apoyo total hacia Venezuela por parte de la comunidad internacional. En conclusión, María Corina Machado ha anunciado el fin de la dictadura chavista La perseverancia y la resiliencia son fundamentales para superar obstáculos y avanzar en la lucha por la liberación del país. Además, se reconoce el papel de los ciudadanos, los profesionales de la salud y los voluntarios en este movimiento invencible. El apoyo internacional fortalecerá la posición de Venezuela y contribuirá a la presión sobre el régimen de Maduro.